Hola que tal amigos y amigas, les llevan un cordial y afectuoso saludo Siguiendo con la serie sobre videos de fundamentos de ETIL Vamos a empezar lo que es la fase de estrategia del servicio Como tal, dentro de la estrategia del servicio Lo que se busca es proveer a las organizaciones una guía Sobre como diseñar, desarrollar e implementar una gestión de servicios En pro de que sea como activos estratégicos Para pensar y actuar de manera estratégica Como tal, la fase de estrategia del servicio Es la parte central o la base del ciclo de vida del servicio Si hay una estrategia mal elaborada De ahí en adelante, todo no queda adecuadamente Tiene como principal objetivo Convertir la gestión del servicio en un activo estratégico Buscando todo de manera estratégica Para conseguir el objetivo Es imprescindible Determinar, así como en primera instancia Qué servicios deben ser prestados Y por qué ha de ser prestados Esto desde la perspectiva del cliente Y del mercado actual Son algunos objetivos asociados A la estrategia del servicio Integrar TI a la visión Objetivos del negocio Establecer políticas y objetivos Definir prioridades de inversión Determinar oportunidades de crecimiento Crear activos estratégicos Identificar la competencia y superarla Ofreciendo un producto diferenciado Desarrollar planes para garantizar el predomino Sobre la competencia Y definir objetivos estratégicos Del área de TI Eso también en pro De conseguir un resultado Resultado es la consecuencia De llevar a cabo una actividad Un proceso De entregar un servicio de TI Entre otros Y se utiliza para referirse A los resultados previstos Y a los resultados reales Y como tal Como les mencionaba anteriormente El valor está compuesto De dos conceptos Utilidad y garantía Ya los vamos a ver a continuación La funcionalidad ofrecida Se conoce como la utilidad En pocas palabras Es lo que se hace Y concretamente Ahí entra la pregunta ¿Qué recibe el cliente? Y la garantía Es una promesa O valga la remunancia Garantía De que la disponibilidad Seguridad Y continuidad Están siendo Las que desea el cliente O están logrando Las expectativas del cliente Aquí entra la pregunta ¿Cómo se presta el servicio? También identificamos Dos generalidades Una es que El servicio sea adecuado Para el propósito En el propósito Encontramos De que es la capacidad De que un servicio O proceso Tiene Para cumplir Con los objetivos propuestos Y la otra Que es adecuado Para el uso Que es La capacidad Para cumplir Con el nivel De garantía Acordada Ahora vamos a pasar A ver Activos Recursos Y capacidades Primero que todo Hay que entender Que los servicios Relacionados Entre proveedores Y clientes Giran alrededor De activos Y siguiendo Este orden de ideas Los activos Son la base De la creación De valor Son usados Para crear Bienes y servicios Y existen Los tipos de activos Las capacidades Y los recursos Como tal Dentro de las capacidades Encontramos Lo que es La gestión La organización De procesos Todo lo que tiene que ver Con el conocimiento Que se tiene Que tiene la persona Que tiene un grupo De personas Y en sí misma Las personas Y los recursos Estamos hablando más De lo que es La información Los recursos tecnológicos La infraestructura La tecnología en sí Y el capital financiero Bueno amigos Esta ha sido La primera parte De lo que tiene que ver De estrategia Del servicio Espero que les haya Interesado En la parte inferior Tiene para que le den Me gusta Para que se suscriban Al canal Asimismo Dejo en la descripción Del video La presentación Para que la puedan observar Y nosotros Nos estamos viendo En una próxima oportunidad Adiós Adiós